Para simplificar nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Sí, ¿verdad? Entre 5, porque la ley dice, si es que termina en 0 o en 5, se puede entre 5, por eso se sabe que estos dos se pueden. 95 entre 5, 19, ahora debajo 70 entre 5, 14. Ahora, ¿estos todavía se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Ya no, ¿verdad? Porque por ejemplo, 14 solo se puede dividir entre 2 y entre 7, pero el otro, el 19, justo no se puede entre ninguno de esos, por eso termina ahí, porque ya no se dividen entre un mismo número y listo.